Fue puesto en marcha aquí en esta ciudad una representación del Instituto Sonorense de la Mujer. Esta oficina estará a cargo de Grisel Ochoa, quien atenderá esa dependencia estatal aquí en esta frontera. Correspondió al representante del Gobierno del Estado en este municipio, Roberto Caram Toledo, encabezar la ceremonia de inicio de actividades de la citada oficina. ¿De qué se trata? De que cerca de ustedes, de su casa, tengan todos los programas y servicios que hay para la mujer en esta administración estatal. Agregó que el Gobierno del Estado tiene como objetivo que los servicios que presta el Instituto Sonorense de la Mujer estén cerca de las mujeres de este municipio. Dijo además que una de las prioridades de la actual administración estatal es darle los servicios y la importancia que requieren las mujeres residentes de Sonora. Y la puesta en marcha del Instituto Sonorense de la Mujer en San Luis Río, Colorado, es prueba de ello, recalcó Caram Toledo. La oficina de enlace contará con servicios de asistencia psicológica, asesoría legal y gestoría en proyectos productivos.